Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y de olvidarte de las veces De todas las risas y de todas las estupideces Luego del sexo me pedía que te beses Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubi y morocha El viernes pa' la cheta, el sábado pa' la rocha Nada me llana como vos más vale Me siento vacío aunque tenga una pared Pero mejor vete Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby te deseo suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Baby, Juanchito Records, va Dice Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Esa vía todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto